¿Cómo estás, mi querido? Mi querido Javier, pues mucho gusto, hombre, que estés aquí, porque ya nos conocemos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Déjenme decirles quién es Javier. Yo lo voy a presentar porque estoy sumamente emocionado en esto, que es una pequeña cápsula informativa de Juan Manuel al micrófono en esta entrevista que tenemos con la luchadora Harley, que es un concepto que está ahorita sonando fuerte en la ciudad de Morelia, que es Deliverde. Deliverde es un restaurante de comida sana y que está regalando desayunos. Por eso él está aquí, está regalando desayunos. Pero antes de que empecemos en eso y que nos digas cómo está eso de que estás regalando o de que están regalando desayunos, platícame qué es Deliverde y qué haces tú ahí en Deliverde. Bueno, Deliverde es un concepto de comida saludable. Básicamente nace con la idea y el impulso de crear en la gente hábitos saludables, como es el buen comer, el bien comer. Tenemos un año, es una empresa joven realmente, tenemos apenas un año, estamos cumpliendo y decidimos lanzar esta iniciativa celebrando este primer año de estar vigentes. estamos regalando un desayuno diario a cualquier persona que se acerque con nosotros, que esté necesitada. Realmente puede ser cualquier persona, no vamos a preguntar, no hacemos ninguna discriminación. Puede ser desde un niño, un estudiante, una madre soltera, algún empresario que de repente perdió todo el dinero. O sea, quien sea, quien sea, no hay discriminación. Oye, qué padre. Mira, en primer lugar, felicidades por esta iniciativa. Y suena a veces la cultura que tenemos, lo digo por lo menos yo, que uno dice, oye, lo que pasa es que este restaurante está regalando comida, pues uno se imagina, ay, pues van a llegar y los vagabundos, que no tienen nada de malo, ¿verdad? Me refiero que eso es lo que uno piensa, de que gente que realmente no tiene ni casa ni nada. Pero esto que dices, qué padre que sea realmente cualquiera. Creo yo que en algún momento, cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos dicho, híjole, y se me antojan unos tacos y no me traje nada de dinero. Efectivamente. Algo así, ¿verdad? Sí, 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 se nos puede llegar a atorar la carreta un poquito. Ahorita, con el ingreso de los niños a la escuela, los útiles escolares y demás, o sea, cualquier persona, no estamos exentos de que en algún momento de la vida nos podamos quedar sin dinero y de repente hacen falta manos que nos extiendan las mismas personas, los morelianos, para ayudarnos entre nosotros, ¿no? A ver, pero yo la verdad soy bien, soy bien, este, como metichón, ajá, y muy curioso. ¿Realmente es un regalo así nada más que lleguen? ¿O uno va a llegar y van a decirle, no, pero es que mira, tienes que comprar un desayuno para que se te pueda regalar el otro? ¿O un truco, pues? Un truco publicitario. No, 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 nada de eso. Realmente es el desayuno completo, totalmente gratis, no hacemos preguntas ni nada. Si se acerca cualquier persona con nosotros, nos dice, ¿sabes qué? Vengo por el comercial, lo que vimos, o tenemos una lona afuera, donde estamos anunciando esos desayunos gratis. ¡Padre! Ahí en Plaza Acueducto. Y cualquier persona que se acerque con nosotros, de verdad, sin pena, no se sientan cohibidos. Exterioreciendo a nosotros, a cualquiera de nuestros colaboradores y con gusto se le va a ofrecer el desayuno completo. Sin costo. ¡Híjole! ¡Qué padre! ¿Tiene una vigencia? ¿Es una promoción? De momento no. ¿Ahorita es por tiempo indefinido? Tiempo indefinido, así es. Y si, por ejemplo, un día no llega nadie, pues ya ni modo, ya está el otro. Son acumulables. Si al otro día llegan dos personas, se les brindan los dos desayunos gratis. Así es. Me has dejado sin palabras. De verdad. Muchísimas felicidades. ¿Dónde está este lugar? Estamos ubicados en Avenida Acueducto 902, local 105. Es en el segundo piso. Ahí. Al lado de Mansión Solís. Así es. Yo ya he ido, yo ya he ido, por eso les digo. Miren, así de verdad, yo ya lo he dicho varias veces. O sea, yo ya sé dónde está el lugar porque yo los conozco desde hace tiempo. Por lo mismo que nos acercamos un día y a desayunar riquísimo. De verdad están riquísimas. Cualquier cosa que hay. Yo ya he comido chilaquiles, he comido molletes, he comido huevos, he comido sándwich. Smoothies. Smoothies. De mazapán. Café. No manches. No, sí. Y fíjate, no me había hecho cuenta de los platillos que he comido. Y de verdad, por algo he comido tantos, ¿verdad? Porque están, están de verdad riquísimos. Entonces, nos acercamos ahí. Y hay otra cosa. Los precios realmente son económicos. Ajá. De verdad, de verdad. Estamos hablando de 50, 60 pesos un platillo. Es bastante accesible. ¿Algo más que nos quieras decir, mi querido Javier? Pues nada, que los esperamos. Estamos con los brazos abiertos. Este, y pues sean bienvenidos a Deli Verde. Perfecto. ¿Me da chance de regalar un desayuno? Claro, con todo gusto. Es que ya que qué le quedaba. Señores, señores, por parte de Juan Manuel al micrófono, vamos a regalar un desayuno. Un desayuno, nada más pongan, se comunican conmigo a Inbox y me dicen, Juan, o aquí pónganme, te quiero un desayuno, o van, van directo allá con Toñita y Javier y dicen, vengo por parte de Juan Manuel al micrófono. Me gané un desayuno. ¿Va? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. A ti. Sí, aquí es tu casa. Aquí es tu casa. Y de verdad, gracias por haber venido. Gracias. Pásen buenas noches a todos. Gracias.